El PRD tenía previsto la entrega de un documento ante la bajada de España, donde explicaría su descontento con relación a las pasadas elecciones, pero este juez electoral le advirtió sobre esta acción. Cualquier partido, cualquier institución puede acudir donde quiera, pero los asuntos electorales se resuelven aquí. Gracias. No, no puedo decir que pierden su tiempo. Tienen derecho ahí donde ellos quieran, pero en materia electoral se juzga aquí. Doctor, pero también hay esto de fraude. Eso no existe, eso no existe. Yo no voy a entrar en materia política. Aquí no hay fraude. El que ganó, se va a determinar en la Cámara de Contención. Los alegatos ante el organismo comicial no cesan y la comunidad evangélica también afirma se cometieron fraude en contra de algunos de sus candidatos que terciaron el pasado torneo electoral. El diputado Carlos Peña, un miembro de nuestra comunidad, ha sido despojado de su diputación. Las percepciones de las encuestas siempre lo daban en primer lugar y hemos observado los líderes evangélicos en una serie de actas alteradas, donde habían 18 votos, aparecen con 6, duplicidad de votos para otros candidatos y otros diputados electos y la comunidad evangélica está accionando en esa dirección. Ante todo esto, el juez presidente prefiere una vez más guardar silencio. ¿Aun la Junta no ha establecido el vencimiento de los plazos para continuar aceptando los distintos recursos de los candidatos que dicen fueron afectados? A medida que avanzan las horas, crece el número de instancias depositadas por los partidos políticos ante el Tribunal Comicial. Mientras tanto, este se prepara para el próximo jueves conocer a fondo las instancias depositadas. Desde la Junta Central Electoral para Telenoticias, Níxon Rodríguez. ¡Gracias!